Ante la inconformidad dada a conocer por la comunidad de los barrios aledaños a la planta de sacrificio municipal por el supuesto vertimiento de aguas residuales de esta en el caño del sector, lo que genera malos olores y otras situaciones, el gerente de Frigomac dio a conocer el acercamiento realizado con los habitantes del sector y las acciones para dar una pronta solución a esta situación. Hago el sábado en horas de la mañana una reunión bastante importante con toda la comunidad, con todos los barrios que están alrededor de la planta de beneficio, logrando unos acuerdos con ellos, firmamos, pues está pendiente de la firma, pero hicimos un acta donde la planta hace unos compromisos muy serios con ellos para avanzar. Ya estamos determinando los tiempos en los que vamos a corregir algunos errores que no son, digamos, de parte de la planta, sino errores que se producen en el crecimiento de los barrios, en las construcciones, en las viviendas y también por la antigüedad de algunas redes de alcantarillado que existen en la zona. Con la ayuda de ingenieros y trabajadores, tanto de la empresa como de la comunidad, se han adelantado algunas actividades con el fin de identificar el problema principal y dar una solución lo antes posible. Comunidad bastante receptiva, gracias a Dios y gracias a ellos. Lógico, como todo, tienen choques entre barrios, entre comunas, entre sectores, entre hasta partidos políticos y religiones, pero normal, todos llegamos a un acuerdo y pues al final la necesidad es solucionar que todos se vivan en paz, que todos se vivan en tranquilidad, que todos vivan bien y ese es el objetivo nuestro y pues es una parte fundamental de la misión de la planta de beneficio. Manifestó el gerente de la planta que se espera dar una solución en un corto plazo con el fin de que la comunidad sienta alivio ante las molestias que se han generado por esta situación. Bueno, no, todas son a corto plazo. La primera que hicimos fue el recorrido por todas las redes de alcantarillado de la zona detectando los diferentes errores que se presentan, errores culturales, errores de construcción y demás y ya empezamos a tomarlas. Trabajamos con algunas personas de la comunidad, trabajamos con algunos empleados nuestros y empezamos a solucionar. Eso fue el sábado. El día de ayer pues ya vinimos con unos ingenieros, hoy venimos con otros ingenieros, otros equipos tomando muestras y revisando cuáles son las fallas que se pueden presentar, no solamente ahora, sino a futuro en caso de unos casos más drásticos, más eventuales que se puedan suceder pero que tenemos que tener ahí como la medida para corregirlos. Aseguró Aldemar Albernia que se ha comprometido con la comunidad afectada por esta situación para dar una solución a este problema. Sin embargo, hay que realizar el debido proceso con las entidades correspondientes.